Disney acaba de presentar sus nuevos cortos animados, los cuales incluyen una nueva temporada del programa Short Circuit y tres nuevos cortos animados de Goofy, los cuales ya tienen una fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en... ¡Mikli! ¡Bienvenidos! El estudio de animación más grande de la actualidad comenzó haciendo pequeños cortometrajes de dibujos animados que poco a poco se hicieron parte de la cultura popular, siendo especialmente los cortos animados del icónico personaje Goofy los que se recuerdan con más cariño a día de hoy. Y a manera de ayudar a las personas a sobrellevar esta época de pandemia, Disney ha anunciado tres nuevos cortos animados del icónico personaje Goofy, los cuales llevarán por nombre How to Stay at Home o Cómo Quedarse en Casa por su traducción, y se estrenarán este próximo 11 de agosto por el servicio de streaming Disney Plus. La noticia fue dada a través de la cuenta oficial de Disney en Twitter, donde publicó... Mira a Goofy en tres nuevos cortos animados hechos a mano. De Disney Animation, Disney presenta a Goofy en Cómo quedarse en el hogar el 11 de agosto en Disney Plus. Esta nueva serie de cortos traerá de regreso al icónico personaje de Goofy y estará dirigida por Eric Goldberg, co-director de la aclamada película Moana, y nos presentará a Goofy en tres nuevos cortos animados inspirados en los desafíos que tuvimos que lidiar durante el tiempo de confinamiento debido a la pandemia, en los cuales Goofy nos enseñará cómo usar una máscara, cómo aprender a cocinar sin provocar un incendio, y cómo ver maratones de series. Como dato curioso, te diré que estos tres cortos animados de Cómo quedarse en casa fueron inspirados por la clásica serie de cortos de Disney protagonizados por Goofy, How To, Conocidos por dejarnos momentos muy memorables de Goofy mientras nos enseñaba cómo hacer diferentes actividades, como bailar. Muy recomendable. Como algo especial, y siguiendo esta línea de estrenar nuevos cortos animados, Disney también anunció la segunda temporada de su serie y programa experimental Short Circuit, el cual le da la oportunidad a cualquier empleado de Disney, menos a los pasantes, claro, de presentar una idea para un corto animado, el cual de ser aprobado es financiado por el estudio y dirigido por el nuevo animador en potencia. Esta nueva temporada de cortos Short Circuit, puede dar a conocer a través de la cuenta oficial de Disney Plus en Twitter, donde publicó. Experimenta 5 nuevas historias de los artistas de Disney Animation, temporada 2 de nuestro circuito de cortos animados experimental, están ahora disponibles en Disney Plus. Además de esta publicación, Disney también reveló un corto tráiler de los nuevos cortos animados que veremos en la segunda temporada de Short Circuit, los cuales son... Dinosaurios Barbarian, dirigido por King Hazel, la cual tendrá la siguiente premisa. Luchar contra el mal es parte del trabajo de un día a día para Dinosaurios Barbarian, pero hay que sacar la basura a veces, incluso un superhéroe necesita limpiar su acto. Going Home, dirigida por Jacob Frey, la cual nos cuenta una historia sobre crecer y el significado del hogar en la que un joven adulto visita repentinamente su ciudad natal, pero con cada nueva llegada comienza a enfrentar lo inevitable. Los impuestos. Crosswall, dirigido por Brian Greene, nos cuenta como un ciudadano respetuoso de la ley debe encontrar su fuerza interior para cruzar la calle con un semáforo que no cambiará de color. Songs to sing, in the dark o canciones para cantar en la oscuridad, dirigida por Rhiannon Delanoi, la cual nos muestra como dos criaturas que viven en las profundidades de una cueva oscura, se involucran en una batalla de superación acústica. A medida que las cosas se intensifican, se dan cuenta de que juntos son más fuertes. Y por último, número 2, a Kettering. Dirigida por Lisa Rea, nos cuenta como una mañana triste y ordinaria, una niña aprende como el poder de la risa puede levantar incluso a los más malamurados entre sus compañeros de autobús a lo largo de su viaje a Kettering. Todos estos cortos animados serán parte de la segunda temporada de Short Circuit, los cuales se estrenaron este pasado 4 de agosto por el servicio de streaming Disney Plus. Pero si no tienes una cuenta de Disney Plus, no te preocupes. Porque lo más seguro es que se terminen filtrando y los puedas ver por internet de forma gratuita. Pero no lo escuchaste de mí. Personalmente, los nuevos cortos animados de Goofy me llaman mucho la atención, ya que sus cortos originales sí que formaron parte de mi infancia. Y me hace mucha ilusión volver a verlo tratando de enseñarnos las cosas más simples de la forma más divertida. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 11 de agosto para ver los nuevos cortos animados de The Disney, The Short Circuit y The Goofy. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Gynasio Argueñaraz, The Last Joker, Arachnomonster. Saluda a Mimicly, pregunta ¿Crees que hagan un What If de Loki? No, 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 no Manuel Gómez, Vegetto Blue, Ultrapower, Alejandro, José Pablo, Brian Camejo, Juan Saenz, Jaime Octavio, Josué Iván, Danilo Amaya, La Sombra del Cine, Ladybug y Cristian González. Saluda a Mimiclip, ¿cuál prefieres? ¿Marvel o DC? Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mimiclip. 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 ¡Gracias!